Yaza Torrico del Club Planeta FC se encuentra con nosotros el arquero Estrella. ¿Cómo estás Yaza? Muy bien. ¿Cómo viste el partido en esta mañana tan calurosa? Jugamos muy bien, de hecho. Viste que hay un equipo bien completo, los chicos son muy talentosos. Sí, aparte ya siento que maduramos en cómo jugamos y en nuestra mente. ¿Cuánto tiempo venís jugando a fútbol? Desde mis 5 años. ¿Y cuáles son tus sueños a futuro? Sí, el mejor arquero del mundo. ¿Qué le decís a todos los chicos que forman parte del equipo? ¡Somos un equipazo! ¿Qué se viene más adelante con este torneo? Posiblemente somos campeones, yo creo. ¿Cuáles son sus rivales más fuertes? Sea, sea, sea. Muy bien, aprovechó la cámara de fútbol con él para mandar un saludo a toda la gente que te está viendo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!